Hola que tal amigos que me visitan por nuestras redes sociales, yo soy Lázaro Rejoz, www.altabo.com y para mi señora es un placer estar un gusto aquí en Tolosita, Oaxaca, nos encontramos en los churros Veracruz deliciosos churros cuando pasen por acá por Tolosita, ya saben pueden encontrar churros relleno de caramelo y de muchos sabores churros el clásico que es el de azúcar con canela, ya saben, churros Veracruz, a sus órdenes, ya saben, Tolosita, Oaxaca gracias por su tiempo y pronto estarán viendo nuestro video www.altabo.com ya saben, pueden encontrar por todas las redes sociales como Lázaro Aragón, Alclavo TV, Alclavo.com yo soy Lázaro Aragón y hasta la próxima